Prohibido, las tentaciones al amor quedan prohibido Y el corazón, que se revela y juega todo y sin medida Y el corazón, le vale madre que hoy me sienta un infeliz dolor Indolor, y ciego al amarte la verdad que no me ayuda Y nada me gano contemplando tu hermosura ¿Y de qué me sirve la belleza allá en la luna? Indolor, y ciego al amarte la verdad que no me ayuda Y nada me gano contemplando tu hermosura ¿Y de qué me sirve la belleza allá en la luna? Por ti Prohibido, que hoy tú te alejes de mi vida Está prohibido, y ven a calmar Esta ansiedad que está llevándome a la ruina Que hoy solo tú Tienes la llave la que hoy calma mi dolor Dolor Llego al amarte la verdad que no me ayuda Y nada me gano contemplando tu hermosura ¿Y de qué me sirve la belleza allá en la luna? Hijo de su chingada Muy buena ¡Saludos!